presentar la postura de los representantes de la Cámara de la Industria de Guatemala. Vamos a tener la comunicación con el periodista Daniel Collín. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en Estudios. Si es que Cámara de Industria se ha pronunciado luego que el presidente de la República, Alejandro Llamatey, pues confirmara que es positivo de COVID-19. Ante ello, industriales pues esperan la pronta recuperación del mandatario. Es muy lamentable escuchar la noticia que el presidente de la República haya dado positivo para el COVID-19. En Cámara de Industria, como parte del sector privado, nos solidarizamos con él, así como lo hemos hecho con toda la población de Guatemala que ha afrontado esta enfermedad. Estamos seguros que con los cuidados necesarios tendrá una pronta recuperación. Le deseamos lo mejor. De esta forma, Cámara de Industria se suma a distintas cámaras y sectores que se han pronunciado luego que el mandatario de la República, Alejandro Llamatey, pues confirmará que es positivo de COVID-19. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Y más información. También el ministro de Cultura y Deportes ha dado positivo a COVID-19 y por ello también han compartido un comunicado, el cual dice que por este medio el Ministerio de Cultura y Deportes hace saber a la población guatemalteca que el titular de esta cartera, Felipe Amado Aguilar Marroquín, dio positivo a una prueba de COVID-19. Actualmente, el ministro se encuentra en su casa de habitación con síntomas leves y siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El ministro Aguilar Marroquín continúa con la coordinación institucional a través de los viceministros y el personal del ministerio con el objetivo de fortalecer el trabajo de esta entidad. En el Ministerio de Cultura y Deportes se han activado los protocolos necesarios con el objetivo de poner en observación al personal vulnerable. Se insta a la población guatemalteca a continuar con las medidas de prevención como utilizar la mascarilla, promover el distanciamiento social, el lavado de manos y estar alerta a cualquier cambio en la salud. Esto es lo que han mencionado las autoridades. En este caso del Ministerio de Cultura y Deportes, las labores continúan, por supuesto, y la recomendación es que todos mantengamos las medidas de prevención contra el COVID-19.